cargo hambre que raro así que miren ando aquí en el mercado colón cerca donde venden medicina mosca de todo venden aquí señores así que pero cargo hambre el estómago así que vamos a ir a ver qué comemos y luego les voy a decir andaba comprando unas cosas para mi papá unas cositas ya las encontré así que quédense con nosotros porque estamos en el mercado colón les voy a contar fíjense que gracias a la nueva normalidad que se está viviendo en el salvador estos pasillos antes eran impenetrables porque bien o sea uno venía pero andaba como con miedo entonces de repente te arrinconadas después y te pasaban muchas cosas hoy está tranquilo gracias a dios entonces son los pasillos de lo que es el mercado colón así que vamos a como les digo vamos a buscar comida que es el objetivo número uno ahorita y cómo estamos ricos como y diga pase la bonito y este muñeco este sea de fuerzas mira a obtener gelatina vio que vale para hacer ya voy a regresar cuando pase de estos sabores tener y esto que es disculpa me está jim de sangre la niña ceci si me dijeron que era la única comida que no tenía coca en el agua agua nada vengo antes y ahí andaba popa si es cierto si gran poder de cristo así que pase la bonito yo fui acá hoy en semana santa también así que vámonos señores entonces seguimos miren de estos hidrantes poco se ven poco se ven pero se ve así que no les grabó los mangos porque hice un vídeo de mango nada más que se los voy a poner en el canal pero ahorita como les digo estamos buenas cebollita morada y vamos a buenos días de huella morada vamos a ver si encontramos y vamos a ver qué comemos señor porque yo sí tengo hambre señor pero no sé si ir aquí o ir allá nos vamos a ir por acá digo yo por acá nos vamos a ir es más típico antes aquí estaban los puestos de de pescado seco pero hoy con el reordenamiento todo lo cambiaron entonces pues mire qué grande cebolla señor y son cebollas de estos dos dólares pero son muy dura si estas cebollas están como yo la verdad es hermoso si hinchado cuídense mucho como se llama usted vengan de la niña vielba a comprarle miren ahí estamos así que pues miren ahorita una explosión de sabores señor vamos a ir a buscar vamos a comer auténtico buenas buenas auténtico vamos a comer hoy señores es que huele si no te escondas porque ya saliste brother si pues si y ahí te sigo grabando bien bueno vamos a buscar que comer pues hay pollito buenos días platanito frijoles huevo crema tengo hambre fe este es el lugar adecuado yo digo que sí va que sí gente con hambre necesitan aquí ustedes con hambre te traigan dinero pero hoy con cuerpo ando pagando yo está bueno a la fin hasta va a sobrar hasta va a sobrar pase amor pase amor me acepta cuerpo usted como pago pues mate ahí tengo un montón de chicas va está bueno regáleme platanito ¿puedo hacer mi combo pollón aquí? pues sí hay que ¿tienes pan? sí pan si no pero la pan contiene vaya sí o más así está bien no crema tiene no regáleme cremita ya crema me voy a hacer me voy a hacer flor de sote flor de sote regáleme flor de sote la flor natural la flor nacional flor de sote cabal miren flor de sote y a los frijolitos que miren son parados son parados uy usted acuéstenlos le van a cansar regáleme un poquito no me voy a echar mucho son frijolitos politos y miren y para así como para hacer yo digo un pedacito de ese ñango aguacín bajar 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 cabal y la cremita el chachi morcabal vaya la pregunta del millón que cuesta un desayuno así aquí le cuesta dos dólares hoy hoy cinco dólares dos dólares va no voy a poner un crema no voy a pedir la comida para eliminar pero es más poquito o sea que está pedido como para el batallón coca trampa no está bien no hay problema pan o tortilla tiene tortilla mejor tortilla para que si tortilla comemos va regáleme tres tortillas si ya usted también pues si aquí si uy hostia son los tortillas si va aquí está y dígale si ya le voy a ver los huevos al muchacho ya a ver cómo lo tiene los huevos no tienen caro si los tendrá chiquitos o grandes variados los tiene bueno entonces de esto vamos a comer aquí regáleme una pia no perdón el diablo siempre no ya vamos a ver que vamos a ver que vamos a tomar así que siga bien visto no tenemos pero mala vida no pasamos somos como el sope comiendo de todo pero volando al miren cuánto ustedes no hagan que están en los United States of America o que nos ven en cualquiera en España Italia Holanda Turquía este es un chucho que miren si le dieron miren un desayunito así piensa usted que no aquí si se puede comer en Estados Unidos no así miren estamos comiendo plátano flor disote con huevo cremita frijoles no y tortillas pura hostia así así que señores déjenme en los comentarios es hora de comentar si usted le gusta un desayuno así que rico miren ve no le digo pues dos pesitos y vay no si que estamos que bella que bella hasta foto le voy a tomar a esto para youtube señores como estamos miren ya les enseñé esto pero les quiero comentar fíjense que hay gente que dice en el colón es bien fello comer pero miren señores yo no sé que más quieren si así son bien aseaditos si bien aseaditos el tomate lo lavan con agua y cuneta los frijoles están bien usted mire diga voy a comer voy a agarrar defensas pues si que agarre defensas aquí en el salvador agarramos la verdad muchas gracias a ella los va a tener muy rico aquí está el brother también acá estamos sirviendo con prontitud y almeno acá en comedor de anira es una comida riquísima una comida barata es una comida que de veramente da gusto al paladar si acá y que dios los bendiga a todos y cada uno de nosotros más allá de nuestra frontera ya me quitó el puente este brother si como va que si si muchas gracias muy rico todo voy encantado con estas comidas gracias si ahorita le voy a ver los huevos al muchacho porque cuántos tienen los huevos 420 hay más barato que en serio señores aquí debemos detectar huevos aquí ve 420 cualquier cartón 425 señores 425 si quiere venir venga aquí al mercado colón cerca donde están los platanos de mister guineo donde le grabamos aquí venga 425 los tiene chulada vayan ah y donde tienen la granja ok bueno señores 425 si gracias entonces ya comimos ya vimos que hay huevos baratos y pues ahorita vamos porque tenemos que ir a otra misión especial está bien la puñada vamos a ir a visitar a mister guineo a ver si tiene guineo primio o no tiene así que a verte el guineo vengo como estamos mira como está en el guineo que delicioso de veras no tener guineo así amarillito bonito solo instulte yo tengo un amigo que instulte le decimos por pálido en sabor bueno señores pero no te ha venido todavía el amarillito hasta hoy en la tarde vaya señores así que vengan aquí mi amigo que venden los guineos y vamos a seguir con más miren aquí estamos donde los amigos los fans si ya está el brother ven allá está ven si quieren lo he captado en los videos lo hemos captado miren vamos a llevar carne molida porque vamos a hacer vamos a hacer unos espaguetis con carne molida así que ven como se llama el negocio el sin nombre y con buena carne así que siga viendo señores señores ya nos vamos yendo pero miren esta chica tiene los antojitos de semana son también intervijo camote verdad y la cayote mango y nueve señores miren que rico así que y se le antoja señores ahí andamos bueno señores ya nos vamos despidiendo espero que les haya gustado este videito miren que aquí me encuentro en un lugar donde tuvimos que pasar a resguardarnos del calor pero recuerden llegaron las fuerzas especiales señores no mentiras aquí andamos con el gorro de turista así que pasen a bonito y recuerden suscribanse si no se están suscritos y vamos con más